Arquitecto, y a todos ustedes muchísimas gracias. Antes de dar paso a la presentación de profesor Iñaki Piñuel, si me permiten dos minutos para enmarcar esta conferencia, que yo creo que es importante. La conferencia de hoy es la consecuencia de dos objetivos que nos teníamos marcados para el día de hoy, pero que vienen de un plan de acción más atrás. Aquí en el CEU, algo que desde los fines fundacionales, aquí tenemos a Don Vicente Navarro, que es la mamá del CEU en Valencia, y por lo tanto es quien recoge los valores que el CEU ha intentado trasladar en todas sus acciones, y hablo de la responsabilidad social y empresarial. Es decir, la responsabilidad social y empresarial, desde nuestro punto de vista, tiene que ir de dentro a afuera, y esto que parece una obviedad, significa que las políticas de recursos humanos tienen que ser socialmente responsables para que luego, lo que tenemos es dar una respuesta socialmente responsable a la sociedad, evidentemente tiene que ser como consecuencia inicialmente de estas primeras políticas. Y en este sentido, hoy tenemos marcados dos acciones o dos objetivos. El primero ha sido esta mañana que hemos trabajado con los comités de seguridad y salud de los centros del CEU en la Comunidad Valenciana de Murcia, en una sesión de trabajo con un protocolo de prevención e intervención del acoso laboral que pusimos en marcha hace ya un tiempo, y que el objetivo de hoy era actualizar con los agentes sociales si realmente había posibilidad de mejora, ir repasando conceptos y acciones que podíamos acometer para el curso que viene respecto a este protocolo de acoso. Por lo tanto, la sesión de hoy, ese objetivo se ha cumplido, estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho con Iñaki en esa revisión del protocolo, que evidentemente el protocolo tiene un efecto, tiene uno de los objetivos que es justamente la prevención, que en los casos de acoso no sucedan. Y el segundo objetivo de hoy, pues dentro de los fines fundacionales de lo que es el CEU, es justamente lo que estamos haciendo esta tarde, y es que para dar una respuesta socialmente responsable, pues es justamente esta conferencia intentar trasladarles esa sensibilización, aunque sé que muchos de ustedes ya la tienen, de un tema tan importante y tan complejo como es el acoso laboral. Es decir, si la conferencia de hoy nos permite reflexionar y a las personas que tienen responsabilidad en las organizaciones nos permite tener esa sensibilidad, como comento, y implantar protocolos que puedan prevenir e intervenir en estos casos de conductas que son totalmente indignas y que evidentemente tenemos que tener una tolerancia a cero desde los puestos de responsabilidad, pues entonces habremos conseguido este segundo objetivo. Dicho esto, paso ya a presentar al profesor Iñaki Piñuel. Iñaki Piñuel Izabala es psicólogo, ensayista, investigador y profesor titular de Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá, en Madrid. Es experto en Management y Recursos Humanos y uno de los primeros especialistas europeos en la investigación y divulgación de móvil o acoso psicológico en el ámbito del trabajo y de la educación. Ha comparecido en varias ocasiones como experto en acoso y violencia psicológica en el Senado y en el Parlamento españoles y en la actualidad es investigador y consultor especialista en la materia asesor y formador de varios organismos entre los que cabe destacar el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Consejo General de Poder Judicial en materia de violencia psicológica en el trabajo y en la educación. Dirige los barómetros cisneros sobre acoso laboral y violencia psicológica en el trabajo y acoso escolar en el entorno educativo, donde se desarrollan estudios periódicos en toda España. Fue autor del primer libro escrito en español sobre el móvil, si no me equivoco fue en el 2001 y tiene un gran número de publicaciones y libros que por destacar uno quizás yo destacaría el Liderazgo Cero que comentábamos esta mañana como un libro importante que pone el foco en justamente esa toxicidad en muchos estilos directivos. Ya para finalizar simplemente lo comentábamos hoy con el profesor Iñaki Piñuel que hoy ha roto yo un pacto que habíamos hecho entre caballeros y era el no contar con él en este tipo de conferencias o acciones en Valencia desde mayo de cada año. Y esto es porque, y ha roto el pacto y le agradezco que haya venido, porque en el 2000, que fue 2001, hace ya muchísimos años, en una sesión para directivos también trabajando con el tema de acoso laboral para la sensibilización de los directivos en los MBAs que supieran intervenir en este tipo de casos, pues no pudimos empezar porque tuvo una indisposición y porque tiene la tensión bajísima y me dijo que por favor me tuve que llevar a la fe corriendo y nos pegó un buen susto. Y me dijo, no me vuelvas a traer jamás a Valencia después del mes de mayo. Y así que ha roto el pacto. Así que muchísimas gracias. Espero que hoy no pase absolutamente nada y pueda ser Iñaki. Y nada, vamos a pasar a la conferencia. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Espero que no pase nada esta vez, porque en Valencia siempre pasan cosas increíbles, por lo menos a mí me pasan cosas muy difícilmente explicables. El hecho es que el mes de junio y a partir de estas fechas en Valencia el calor y la baja presión atmosférica para los que vivimos en la meseta, para los lobos mesetarios, parece ser que no va muy bien, sobre todo los que tenemos la tensión un poco baja. Entonces, esto explica que a pesar de que siempre en Valencia soy muy bien acogido, lo doy fe de ello, y también en esta casa que ya es casi la mía, pero sin embargo, pues sí hay interferencias a veces que pueden significar alguna indisposición. No creo que hoy sea el caso, hoy me encuentro muy energético y voy a intentar transmitirles el núcleo de esta conferencia que quiere ser también algo participativa, sobre todo al final. Me gustaría que ustedes pudieran formular las preguntas que quieran. Después dejaremos un periodo, si le parece bien, a nuestros organizadores para que puedan formular las cuestiones, si pueden ser breves y orientadas a alguna pregunta, mejor, que les puedan inquietar o preocupar especialmente. Esta conferencia versa sobre los nuevos retos que, entiendo yo, nos quedan transcurridos ya muchos años, algunos años de aquellos primeros periodos en los que, voy a decir el término, cuando predicábamos esta cuestión del mobbing por primera vez de un modo pionero en España. Y yo recuerdo, pues con bastante horror, aquellas sesiones nocturnas de madrugada en Radio Nacional, repetitivas, quizá algunos de los que están presentes en la sala, algunas víctimas recuerden estas emisiones nocturnas a partir de las 12, la una de la madrugada, en las que periódicamente acudíamos a explicar la naturaleza de este problema del acoso psicológico en el trabajo y cómo eran miles, cientos de miles los trabajadores que entonces, al escuchar por primera vez la descripción de este fenómeno, cobraban conciencia de que aquello que les estaba ocurriendo en su trabajo tenía nombre, tenía una denominación y tenía una racionalidad, permitía por fin algo, explicarse el sufrimiento terrible que cada día experimentaban en sus trabajos. De esto han pasado ya 14, 15 años y la experiencia acumulada en tantísimos casos de mobbing en los que hemos podido intervenir para ayudar a los que nadie ayuda, a las víctimas de mobbing, intervenir en las organizaciones para, como en el caso de esta institución pionera en la adopción de un protocolo antiacoso ya hace varios años, para erradicar estas prácticas desde la proactividad y desde la prevención, no ya desde la intervención tardía donde ya no hay casi nada que hacer excepto intentar defenderse de la acción judicial o intentar paliar los daños siempre terribles sobre las víctimas. También desde la experiencia de divulgación en las instituciones públicas y ante el legislador. Recordemos que nos costó más de 10 años que finalmente el mobbing fuera tenido en cuenta como un, no riesgo laboral, sino como un delito penal. Y ya desde 2010, la última reforma del Código Penal, podemos decir que el acoso psicológico en el trabajo forma parte no solamente de un riesgo laboral ya reconocido, sino también de un ilícito penal que en casos extremos va a permitir también imputar a los acosadores o también a aquellos que permiten estas dinámicas dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de mobbing o acoso psicológico en el trabajo, todavía hay muchos trabajadores hoy en 2014 que ignoran lo que está sucediendo, que trivializan y banalizan, como todavía hasta hace poco muchas mujeres maltratadas en el ámbito doméstico trivializaban y banalizaban el maltrato. Recordemos aquel viejo adagio de mi marido me pega lo normal para también correlacionar inmediatamente el dicho de tantos trabajadores mi jefe me hostiga lo normal, mi trabajo me destruye lo normal, mis compañeros me hacen la vida imposible, pero esto es normal, esto es algo trivial, banal, tendría una cierta banalización, trivialización que es el peor consejero en esta materia. Contra esta banalización y trivialización del maltrato que hay que recordar, más todavía en esta institución que nos acoge de ondas raíces cristianas y humanistas, que el maltrato psicológico, el acoso psicológico no forma parte, no tiene que ver con el trabajar o desde luego es algo patológico, algo que hay que erradicar, algo que no tiene ninguna justificación ni desde ningún punto de vista, menos aún desde el punto de vista empresarial, tampoco desde ningún tipo de filosofía moderna o actualizada del management, de la dirección de personas, y que por tanto las víctimas de Movin tienen perfecto derecho a reclamar que sus trabajos no signifiquen una destrucción a medio y largo plazo de su resistencia psíquica e incluso de su empleabilidad. Quizá lo más revolucionario que hemos dicho en estos 14 años, desde que escribimos esta primera monografía hasta esta última que presentaremos pronto también aquí en la ciudad de Valencia, por si acaso te acosan, lo más revolucionario es recordarle a las víctimas de acoso algo que parece evidente o trivial, pero que no lo es, y es aquello de que son inocentes, no hay nada que justifique el maltrato que reciben en sus trabajos. Digo esto porque el primer fruto podrido del Movin es precisamente la adopción por parte de las víctimas de una identidad culpable, culposa, de una internalización de esa culpabilidad que proyectan los que las acosan, intentando generar o inducir la imagen pública que termina finalmente filtrándose internamente en la personalidad de la víctima de que estos trabajadores, estas trabajadoras, algo han hecho para merecer el maltrato que reciben y por tanto serían culpables, responsables y por tanto merecedores de aquello que les estamos haciendo con el acoso, con el hostigamiento. Sabemos que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio y que en muchas organizaciones se practica abiertamente, vamos a decir organizaciones tóxicas, psicológicamente nocivas, se practica aquella dinámica de para enfrentar y para resolver y precisamente para desviar la atención de tantos problemas que internamente no queremos reconocer, señalar un público culpable, un interno culpable que va a permitirnos precisamente canalizar el conflicto, la violencia, la animadversión, el antagonismo, generando este mecanismo terrible para el que resulta victimizado, un mecanismo terrible porque va aglutinando a cada vez más miembros de esa organización que incluso, vamos a decirlo así, de buena fe, creen tácitamente en la culpabilidad, aquello que tantas víctimas escuchan de que algo habrás hecho si te están hostigando. El mensaje para todos ustedes, víctimas de mobbing, muchos de ellos presentes en esta sala, por supuesto las antiguas víctimas que ya han sobrevivido al mobbing, es que no importa ninguno de esos mensajes, la realidad de tantos y tantos casos analizados profusamente a lo largo de décadas es que las víctimas de mobbing son siempre inocentes de todo aquello que se les imputa. Son víctimas de dinámicas internas en las que los hostigadores, frecuentemente personalidades alteradas, usan sus capacidades de manipulación, de desviación de la atención o incluso sus capacidades más perversas y psicopáticas para señalar un enemigo interno y destruirlo, lincharlo públicamente, de este modo, permitiéndoles el proceso de victimización, desviar la atención sobre otros problemas que son bien responsabilidad de otros, muy frecuentemente del mismo acosador y que terminan precisamente perdiéndose en medio de la confusión que el mobbing genera. La víctima de mobbing es siempre inocente, pero la víctima de mobbing no es solamente el individuo, el trabajador o trabajadora que lo sufre, también lo es la organización. La organización que ignora lo que ocurre, excepto en los casos en que de un modo valiente y pionero, se animan a darse la mala noticia de que sabemos que si miramos, sabemos que si evaluamos, vamos a encontrarnos en nuestras unidades, en nuestros departamentos, en nuestros negociados, situaciones de acoso psicológico, clandestinas, ocultas, pero que están ahí esperando ser desveladas mediante procedimientos que debemos valientemente atrevernos a implementar si queremos hacer verdadera tarea de prevención. Porque la única forma de erradicar el mobbing es apostar por la prevención cuando un caso de mobbing revienta, explota, cuando hay ya una víctima de acoso, llegamos tarde para intervenir, la taza ya se ha roto y lo único que podemos hacer es intentar pegarla, recomponerla, de muy mala manera, siempre con costes formidables en términos de sufrimiento familiar, humano, laboral. Pero esta organización en la que ocurre el acoso es víctima porque ignorando estos casos, ignorando la extensión y la propagación del antagonismo y de la persecución laboral, lo que está ocurriendo es que sutilmente, sibilinamente, en ese entorno donde el mobbing ocurre, el miedo reina, el terror se instala y se pierde la ilusión, la motivación, muere la implicación, por supuesto, el trabajo en equipo, todas aquellas condiciones de entorno laboral que sabemos desde hace muchos años son responsables del valor añadido organizativo, es decir, de la productividad, de la rentabilidad de cualquier proyecto empresarial. La mala noticia, por tanto, es que también es una mala noticia para la propia organización, más todavía, si no quiere incorporar procedimientos de evaluación, de prevención, es decir, si no toma o adopta las medidas para medir, para evaluar, para detectar dónde están aquellos trabajadores y trabajadoras que sufren de acoso. Vivimos en la era del narcisismo social, una sociedad narcisista, es una sociedad de individuos carentes de autoestima, profundamente vacíos, con profundos sentimientos de inadecuación que ocultan precisamente de un modo patológico mediante comportamientos de compensación y sabemos que estos individuos en los que nuestras sociedades son especialistas en generar este tipo de personas van a terminar siendo en las organizaciones focos de toxicidad psicosocial, como si estuviéramos ante unas fuentes que emanan radiación a veces de alta intensidad, pero desde luego siempre de media intensidad y esa irradiación o esa radiación va a producir poco a poco la quiebra de la resistencia psicológica no ya de los peores sino desgraciadamente de los mejores de entre los recursos humanos. ¿Por qué los mejores? Porque si hay algo que visualiza y que dirige la atención de un narcisista es precisamente aquel o aquellos trabajadores que despuntan, que destacan, que tienen especiales valoraciones positivas, desempeños brillantes, pero que por contrario, precisamente debido al problema del narcisista, de ese déficit de autoestima, de ese profundo sentimiento de inadecuación, le resultan amenazantes, le resultan molestos, resultan en un sufrimiento psicológico. El término clave para entender lo que ocurre en los procesos de moving, la mayor parte de los trabajadores victimizados, nos refieren que la causa principal por la que son hostigados es la envidia. La envidia que viene del latín invidere, de no ver, de no poder ver, de no querer ver, no la puedo ni ver, no lo puedo ni ver. Esa envidia explica que una vez detectada la persona que me recuerda mis profundas carencias, aquello que no quiero visualizar ni aceptar en mí, necesito, requiero, eliminarla del entorno para no tener que verla porque no puedo verla sin sufrir terriblemente las consecuencias de mi problema. Si los individuos narcisistas son legión en nuestra sociedad, aún más inquietante es el dato que nos permite afirmar que también en el origen de moving, de las situaciones de acoso psicológico en el trabajo, encontramos otros perfiles aún más inquietantes que denominamos personalidades psicopáticas o psicópatas organizacionales, a los que yo mismo he dedicado varios libros y no pocos estudios, constatando una y otra vez el perfil inquietante de estos individuos fríos, insensibles, inmorales, pero que por el contrario no sienten ninguna emoción, ningún remordimiento ante las peores actuaciones tóxicas e incluso esa frialdad, ese carácter frío e implacable les favorece en un entorno como el actual de crisis económica donde acceden muchas veces al poder, a la promoción, los peores directivos, los directivos más tóxicos, más nocivos, es decir, los más fríos, los que llamamos killers o tiburones organizativos muy especializados en recortar, destruir, terminar, recortar todo tipo de dinámicas que son propias de las crisis y que van a producir todavía, ya cuando salgamos de la crisis, bastantes interferencias porque, como suelo decir yo, estos individuos han llegado para quedarse, no han llegado para un tiempo y permanecerán durante mucho tiempo aún en las organizaciones. los psicópatas organizacionales, lejos de pensar cada uno de ustedes en los psicópatas de las películas de serie B, tipo viernes 13, tercera parte, son individuos encantadores, cuando los tienes delante generan inmediatamente buenas vibraciones, son muy inquietantes porque mantienen imágenes públicas excelentes, nadie podría imaginar cuáles son sus verdaderas naturalezas y nadie que resulte imputado siendo un psicópata organizacional por mobbing, es fácil que se crea la versión de que una persona tan maravillosa, con tan buena imagen pública, pudiera estar hostigando, destruyendo, intentando eliminar a alguien o a algunos dentro de sus equipos laborales. Los psicópatas organizacionales tienden a ascender y alcanzar la cima de las organizaciones y donde cabe con el tiempo encontrarlos es precisamente arriba en los puestos de mando, no solamente de las organizaciones empresariales, piensen ustedes en organizaciones de otro tipo, partidos políticos, organizaciones ideológicas, explicando frecuentemente los desmanes que se producen, los casos profusos interminables de corrupción, desvío de fondos, alteración de las normas y violación de todo tipo de reglamentos y legislación, todos estos individuos se especializan precisamente en eso, la norma no es para ellos y después de un tiempo suelen crear en esas organizaciones, clanes, regímenes, mandarinatos que les permiten perpetuarse en el poder con bastante eficacia, precisamente dedicándose a comprar o bien a eliminar a aquellos que les resulten amenazantes para mantenerse en esa situación. No es un reto menor para las organizaciones y para los departamentos de recursos humanos identificar a estos psicópatas organizacionales que cuando hacen entrevistas de selección hacen entrevistas excelentes, obtienen unas calificaciones impecables y poco a poco van ascendiendo, promocionando dentro de una dinámica autopromotora aberrante y que termina facilitando el acceso al poder muy rápidamente, estos individuos es necesario identificarlos, es necesario contener sus conductas y es necesario desde luego sancionarlas y eventualmente terminar con la relación laboral si no queda otro remedio. Deben saber ustedes que estos individuos que calificamos como psicópatas organizacionales no tienen arreglo, no tienen terapia e incluso para ellos la terapia funciona al revés siendo que con las terapias aprenden nuevas cosas, aprenden nuevos trucos precisamente para refinar sus estrategias de manipulación y sus estrategias de destrucción del capital humano. En 2009 el mayor experto mundial en psicópatas nos recordó en Tenerife a los psicólogos del ámbito jurídico congreso internacional de psicología jurídica que no practicáramos terapia con los psicópatas porque no solamente no tiene ningún sentido sino que aprenden de la terapia de alguna manera para ellos la terapia funciona al revés. Sin llegar a ser psicópatas muchos de los directivos que hostigan a sus colaboradores o a sus subordinados o a sus compañeros no olvidemos que también existen dinámicas de moving horizontal son simplemente directivos a la defensiva directivos que creen o que tienen ideas erróneas falsas muy distorsionadas e incluso en algún caso folclóricas de lo que es la dirección de personas. En España los estudios que hemos realizado sobre los directivos y lo que piensan acerca de su propia condición nos revelan cosas terribles e inquietantes por ejemplo aquello que es muy español muy de los directivos españoles de creer que la función o la tarea directiva es algo que se lleva en la sangre como si fuera una característica de la personalidad o casi genética ignorando más bien la realidad que nos enseña desde hace mucho tiempo que la tarea directiva es como cualquier otra profesión algo que se aprende a dirigir se aprende a dar una orden se aprende a decirle a alguien que trabaja contigo con el debido respeto a su dignidad que no estoy de acuerdo con cómo has hecho el trabajo y que te pido que rectifiques se aprende a dar feedback positivo o negativo se aprende a integrar equipos humanos se aprende son tecnologías como en todas las profesiones existen están a disposición pero no es el nombramiento o la promoción de una persona a un puesto directivo lo que la capacita milagrosamente por el nombramiento para dirigir equipos humanos a tal extremo llega esta idea nociva y tóxica en los directivos españoles que tenemos un dato desde hace ya bastante tiempo y además que sigue saliendo una y otra vez en nuestros estudios de lo que piensan los subordinados españoles acerca del estado mental de sus directivos y jefes directos un 36% de los trabajadores españoles harían examinar a su jefe por un psicólogo lo cual significa que plantean y tienen razonables dudas acerca del estado mental y el equilibrio psicológico nada menos de aquellos que dirigen el material más sensible de una organización que son los recursos humanos yo creo que la siguiente generación de directores de recursos humanos no sé si será Oscar Cortijo o ya el sucesor de Oscar Cortijo pero yo creo que esto llegará el momento en que lo mismo que hacemos la ITV a nuestros vehículos todos los años nos veamos obligados por sentido común a practicar la ITV psicológica a todos los directivos que tengan responsabilidades sobre personas si lo hacemos con nuestras máquinas para cuidarnos de tener accidentes y para mantener la seguridad vial ¿por qué no deberíamos hacerlo periódicamente con nuestros directivos? quizá un obstáculo para esta adopción de medidas esta ITV psicológica de los directivos y mandos precisamente sea la mala conciencia que muchos podrían tener de que quizá no pasarían esa ITV psicológica y que quizá tendrían que reciclarse o volver al taller psicológico para poder seguir ejerciendo sus responsabilidades pero yo creo que todo esto se andará y que uno de los retos pendientes precisamente no solamente está en la entrada en la organización sino también en el mantenimiento de cómo vamos cuidando el material más sensible que son las personas y cuidando y monitorizando el equilibrio psicológico la resistencia y la capacitación de aquellos que dirigen equipos humanos más todavía teniendo en cuenta que cada vez más nuestras organizaciones y empresas se dedican a trabajos acometidos intensos en relaciones humanas y por tanto es más cada vez más frecuente que el trabajo consista en relacionarse con otras personas en trabajar en equipo en la natural relación y fricción que produce esa relación otro de los retos que nos encontramos como tarea pendiente y esto ya lo extiendo más a nuestra sociedad incluso por supuesto a las organizaciones empresariales es reconocer las dinámicas en las que los grupos humanos sin saberlo frecuentemente incurren generando chivos expiatorios para poder restablecer el orden perdido nuestras sociedades desde antiguo desde nuestra característica más tribal y los antropólogos han estudiado y han reconocido desde hace ya décadas como los grupos humanos desde bien antiguo para restablecer el orden la cooperación y la unanimidad han inventado la técnica sacrificial es decir tomar a alguien a algún miembro del grupo y señalarlo como un enemigo público alguien al que hay que sacrificar por el bien de la comunidad produciendo milagrosamente la reunificación de todos los miembros de ese grupo humano sobre la espalda de esa víctima única de ese ser humano que va a ser tomado adoptado como verdadero integrador negativo esto que ha sido característica común de los grupos humanos en los últimos milenios viene a quebrarse por primera vez con el impacto histórico del cristianismo que por primera vez dice la verdad técnica sobre las víctimas de estos procesos y esa verdad técnica es que la víctima de esos procesos es inocente esta verdad que técnicamente está revelada hace dos mil años todavía socialmente no está del todo implementada y lo más frecuente es entender comprender e imputar gravemente a las víctimas de estos sacrificios modernos el ser responsables del propio mal que les aqueja si te hostigan si te acosan algo habrás hecho las víctimas todavía de una manera abrumadoramente mayoritaria son percibidas como personas que tienen o que pueden haber tenido rasgos disposiciones actitudes que explican justifican y precisamente las hacen merecedoras de esto ocurre en el mundo laboral con el mobbing pero pasmense ustedes de descubrir también que ocurre en el mundo más temprano de la educación y explica la cantidad de casos de acoso escolar donde niños y niñas en su aula se convierten muy tempranamente en estos chivos expiatorios en los integradores negativos en aquellos que pagan entre comillas con su sufrimiento la integración de grupos caóticos de aulas ingobernables de entornos educativos cada vez más disfuncionales y cada vez más difíciles de manejar es decir seguimos todavía abandonando a su suerte a nuestros chivos expiatorios ya desde la etapa escolar aprendiendo las víctimas de acoso escolar que vivimos en una selva donde nadie te va a ayudar si te toca a la china de ser victimizado aprendiendo los hostigadores los acosadores que no hay como hostigar a otro compañero para salir libre y para incluso obtener el rédito y el apoyo social del resto y también terrible aprendizaje para los testigos de estos procesos aprendiendo que lo que conviene es callar no meterse e incluso terminar participando agregándose al gang linchador desde muy temprano aprendiendo por tanto las dinámicas que luego vamos a encontrar explican otros fenómenos sociales de otros tipos de linchamientos vean como desde el ámbito escolar hasta el mundo laboral pasando por supuesto por la actividad política todo el mecanismo de integración de grupos humanos sigue estando basado en la exclusión en el abandono de las víctimas en la indiferencia creciente respecto a ellas y que son todavía muy pocos los que se sitúan cerca de las víctimas sabedores de que ponerse a defender a una víctima en el momento que esta es linchada equivale al riesgo incrementado de sufrir su misma suerte ¿cuántos de los que están aquí algunos los conozco personalmente han sufrido el hostigamiento por haberse puesto del lado de otros compañeros que sufrían previamente el acoso ¿cuántos han sufrido debido a esa solidaridad natural? diríamos humana parece ser que debiera ser humana pero que les ha granjeado precisamente el terminar siendo también seleccionados como objetivos como targets de estas dinámicas terribles en el ámbito social vean como se hace la política cada vez más no tanto en favor de un proyecto político determinado sino intentando aglutinar a todos contra el adversario político generándose una dinámica terrible de que ya no se habla del proyecto que yo propongo sino se intenta hostigar lanzar digamos al público a la masa contra el adversario político un poco lanzando también el voto contra el otro mucho más que el voto a favor del proyecto que yo puedo tener estas dinámicas que ya vienen siendo desde hace tiempo estudiadas por la psicología y la antropología todavía no están debidamente entendidas y comprendidas en el mundo educativo en el mundo laboral mucho menos en el mundo político y social y seguimos todos los días linchando a nuestros chivos expiatorios con una conciencia muy tranquila pensando que lo que estamos es generando un deber social eliminando excluyendo linchando aquellos que nos permiten luego sí eso sí llevarnos muy bien entre nosotros centrándonos más en el mundo del trabajo que es el mundo propio del móvil en las organizaciones empresariales y en las administraciones públicas nos encontramos una serie de tareas que no están todavía ni mucho menos realizadas y la principal quizá de ella y es un reto absolutamente esencial es la medición y la evaluación temprana de estas situaciones si sabemos que el móvil el acoso psicológico en el trabajo es un continuado maltrato recurrente maltrato la única forma que tendremos de poder atajar y detener estas conductas es en el principio en el origen y para atajarlas tenemos que aprender a darnos la mala noticia de que tenemos casos de acoso dentro de nuestras organizaciones tenemos que dirigir nuestros procesos de recursos humanos a la evaluación temprana de estas conductas que si no son evaluadas no pueden ser contenidas a tiempo no pueden por supuesto ser sancionadas ni aún menos por supuesto protegidas las víctimas y esa falta esa ausencia de evaluación y de medición lleva a que los casos avanzan en el tiempo el daño se instala se cronifica y finalmente tenemos que hablar de verdaderas víctimas de acoso psicológico y sobre todo de las terribles secuelas psicológicas del mobbing no les voy a descubrir el infierno personal y familiar que viene a sufrir una víctima de acoso está descrito en todos los libros que hemos escrito en tantísimos casos miles ya de casos que hemos tratado en los últimos años como las víctimas atraviesan quizá una de las peores si no la peor situación personal por supuesto profesional que arrostrarán en toda su vida a tal extremo que hay que afirmar de nuevo 14 años después del primer libro que yo publiqué con este título que en materia de mobbing no hay victorias solamente hay diferentes grados de derrota y que cuando un caso de mobbing se produce llegamos siempre tarde ya la destrucción se ha establecido llegamos a recomponer algo que está roto y que debiéramos haber identificado antes que debiéramos haber detenido antes y esto es la mala noticia que tenemos siempre que ver cuando un caso es denunciado cuando alguien está de baja cuando alguien pide la cuenta o cuando alguien cae enfermo o directamente cuando alguien se suicida por una situación de estas el grado de sufrimiento de las víctimas de mobbing es terrible hablamos de cuadros de estrés postraumático ya cronificados en la mayoría de los casos que cursan con una sensación de pérdida absoluta del control sobre la propia vida con una irritabilidad formidable que proyectan las víctimas en su entorno más inmediato familiar social también laboral con una vivencia terrible de que todo aquello que les causaba alegría placer reforzamiento ha sido destruido ya nada es capaz de llenarles con la instalación de un tipo de insomnio que se denomina retrógrado no tanto el no poder dormirse sino el despertar en medio de la madrugada y ya no poder volver a dormirse con una sensación de futuro personal y profesional cerrado clausurado y con la terrible invasión de ideación suicida autolítica como forma de terminar con un sufrimiento tan terrible como el que arrostran estas personas también esta situación de acoso laboral suele terminar con las relaciones de pareja muy tempranamente con matrimonios que no habían tenido problemas durante muchísimos años pero que tienen precisamente que afrontar una situación límite y que no entienden tampoco por qué está ocurriendo lo que ocurre por supuesto familias hijos que sufren el impacto directo de toda esa irritabilidad esa desestabilización psicológica y aquí tenemos el reto del tratamiento de estos daños puesto que si bien es verdad que hemos llegado tarde para evitar el mobbing no llegamos tarde para intentar curar sanar los daños psicológicos las secuelas psicológicas del mobbing un cuadro de estrés postraumático que es con diferencia el cuadro más habitual entre las víctimas de mobbing si no se interviene si no se hace nada se cronifica y puede durar toda la vida de la víctima incluso mucho más allá de la terminación del acoso cuántos casos hemos tratado de víctimas de mobbing que habían ya cesado en su actividad laboral hace años o incluso habían salido de las organizaciones tóxicas en las que sufrían de acoso y aún así seguían teniendo esas secuelas terribles e inquietantes que acabo de describir debemos tratar y hay un reto importante en evaluar el daño psicológico por los casos de mobbing como verdaderos casos de estrés postraumático y aplicar las herramientas que ya existen desde hace bastante tiempo para trabajar y erradicar el daño que se le ha generado a esa víctima la buena noticia para aquellos de ustedes que sufran esta situación o que la hayan sufrido y todavía tienen las secuelas es que del mobbing se puede salir y del estrés postraumático habitual secuela del mobbing se puede curar con el debido tratamiento la correcta diagnosis y la utilización de las herramientas especializadas en esta materia muy especialmente quiero referirme a una de ellas muy eficaz cada vez más eficaz la aplicación de los protocolos EMDR como protocolos para erradicar especialmente el daño postraumático entre las víctimas voy a ir terminando la intervención más teórica para que también puedan ustedes formular comentarios o preguntas si es posible lo más breve posible para dar lugar a más participación quiero hacer una referencia específica a la responsabilidad creciente de las organizaciones empresariales las empresas las administraciones públicas teniendo en cuenta que nuestra vida laboral es cada vez más importante dentro de el tiempo que pasamos en nuestra vida cada vez más tiempo en el trabajo cada vez el trabajo es algo más significativo para la propia identidad para la propia formación y disfrute de la personalidad cada vez es más importante el trabajar como forma también de mantenerse conectado socialmente desde el punto y momento que el mobbing ataca precisamente la capacidad de trabajar no ya solamente el puesto de trabajo de la víctima sino la capacidad de trabajar la posible pérdida de esta capacidad de trabajar o empleabilidad es una verdadera responsabilidad social de las organizaciones hablamos cada vez más de responsabilidad social corporativa dedicamos recursos a todo tipo de acciones humanitarias olvidándonos que la principal acción humanitaria debe comenzar como toda caridad bien ordenada por uno mismo por la propia organización por aquellos que dentro de nuestra empresa organización administración pública están sufriendo situaciones de acoso y no estamos haciendo nada para evaluarlas detenerlas proteger a las víctimas y por supuesto sancionar y contener la conducta de los agresores la responsabilidad social corporativa debe empezar por uno mismo debe empezar por la propia organización sabedora de que mientras no tengamos los deberes hechos dentro de casa no es coherente moralmente y es incluso una actitud farisaica intentar recomponer arreglar otros problemas fuera incluso allende en los mares o allende en los continentes sin tener en cuenta que aquí mucho más o gaño tenemos casos situaciones que no están resueltas sufrimientos de víctimas clandestinas mujeres y hombres que sufren en nuestras organizaciones el maltrato psicológico recurrente esta tendencia a ocuparnos de aquello que está lejos para olvidarnos de aquello que tenemos más cerca lo que tradicionalmente se llama el prójimo que es el próximo el que está aquí al lado es un mecanismo muy interesante para diferir la responsabilidad que tenemos precisamente de aquellos que tenemos más cerca no es preocuparnos de aquello que está más lejos que evitamos la responsabilidad de ver y de apoyar de proteger a aquellos que dependen de nuestra solidaridad en un momento crítico en un momento en que esta es esencial para ayudarles a salir adelante el cuento de Blancanieves que yo he recuperado en mis últimos libros en el último concretamente por si acaso te acosan explica muy bien y con esto voy a terminar quienes son aquellos que entienden mejor a las víctimas quienes son aquellos que practican más naturalmente la solidaridad con ellas son aquellos que ese cuento refiere acogen a la Blancanieves esos siete enanos que cuenta no los siete enanitos de la película de Disney sino aquellos que viven en la periferia del sistema que habiendo sido marginados comprenden muy bien aquellos que son excluidos que son objeto de burla ridiculización desprecio exclusión de ahí que vivan en la periferia del sistema y que son capaces porque entienden muy bien lo que es de acoger proteger y rehabilitar levantar a aquellos que se doblan a su alrededor es decir a otras víctimas como son las víctimas de mobbing muchas personas que han sufrido el acoso sienten la necesidad la urgencia de hacer algo por otras personas que puedan sufrir lo mismo habiendo pasado por una situación que saben que es límite y que saben muy bien lo que significa vivirla en el aislamiento y el abandono y adoptan espontáneamente esa responsabilidad de hacer lo que sea a nivel personal por supuesto a nivel organizativo para evitar perdón que otras personas puedan sufrir estas situaciones en su alrededor más íntimo pueden ser amigos pueden ser compañeros de trabajo pueden ser subordinados la mano de santo o la mano del santo es precisamente aquella que se tiende en la situación límite en que nadie apoya al que se ha convertido en ese integrador negativo en ese chivo expiatorio y aquel que es verdaderamente héroe social es aquel o aquella que se permite exponerse arriesgarse para solidarizarse con aquellos que todo el mundo excluye a los que todo el mundo abandona en el momento crítico en que el apoyo debiera resultar fundamental les dejo con esta reflexión para ustedes en un entorno social cada vez más indiferente cada vez más abandónico donde los individuos cada vez se apartan mucho más y más rápidamente de la quema donde es cada vez más difícil lograr ningún tipo de solidaridad social por supuesto laboral donde las víctimas de nuestro mundo creen precisamente que están solas y precisamente en eso consiste el infierno que sufren que verdaderamente el abandono técnico que sufren es una responsabilidad de aquellos que están cerca y que omitiendo esta responsabilidad estamos siendo indiferentes a esa responsabilidad contribuyendo activamente al sufrimiento cuantas veces dejasteis de hacerlo con estos conmigo dejasteis de hacerlo dice el evangelio y con esto yo termino gracias se abre un turno de intervenciones de preguntas o comentarios tiene usted la palabra si yendo a lo práctico que actitudes que actitudes podríamos tener como directivos a la hora de prevenir como has dicho es lo más importante a la hora de prevenir a que vives en los equipos o de general actitudes de defensivas que le puedo decir yo a mi hijo para que no sea cosa ló lo que le pase a él y en cuanto yo respondí un poco que es la detracción de esas personas que pueden ser narcisistas ¿no? ¿cómo puede identificar por ejemplo a través de un proceso de selección que tengo una persona que tiene esa característica que es narcisista y que por tanto no debería incorporar a la puerta? a la primera cuestión tenemos que adoptar una filosofía de la evaluación y de la medición nosotros decimos que aquello que no se mide no se puede gestionar en muchas organizaciones tanto empresariales también escolares porque acoso escolar es un problema primo hermano quizá más a un hermano del moving laboral ocurre siempre el problema de que si medimos vamos a encontrarnos con el problema por tanto la forma de no encontrarnos con el problema es no medir lo cual es una ficción porque no quiere decir que no exista el problema quiere decir que estamos ignorándolo negándolo o dándole la espalda pero el problema avanza el no trabajar el no encontrarnos con el problema a tiempo explica en el moving la cronificación del daño y la aparición de secuelas terribles y por tanto el ignorar el no medir va a llevar a que los casos se cronifican se aumentan se replican y que también los que acosan aprenden que no pasa nada y por tanto es un aprendizaje nocivo también en el mundo escolar no intervenir hace que los niños acosadores se especializan en y llega un momento que es prácticamente imposible reconducir esas conductas que desde hace años forman parte de comportamientos que los niños han internalizado los que acosan como una forma de vivir de existir en el mundo por cierto comportamientos que luego van a replicar en sus entornos familiares sociales y laborales en la vida adulta los individuos narcisistas como dice el cuento de Blanca Nieves son aquellos que se miran en el espejo ¿cómo se reconoce un narcisista? es aquel individuo que mirándose en el espejo social pregunta como la madrastra del cuento espejo espejito mágico ¿hay alguna más bella que yo? y encontrando a esa amenaza a partir de ese momento decretan la persecución el hostigamiento la caza de la persona que su presencia precisamente por una capacidad por una brillantez por un desempeño positivo por una característica favorecedora de la víctima le va a significar amenazar la situación del individuo con el trastorno o personalidad narcisista que se ve obligado para no sufrir el malestar psicológico eliminar a la fuente de ese malestar que es la presencia de esas capacidades extraordinarias de la que va a convertirse en su víctima si yo poseo o presento este trastorno narcisista de la personalidad voy a producir además un impacto en la organización demoledor que es la extensión y propagación de la mediocridad a mi alrededor siendo un directivo narcisista seleccionaré para mis equipos a individuos que no me amenacen que no me resulten molestos que no me recuerden mi propia mediocridad es decir individuos mediocres menos brillantes menos amenazantes para mi y por tanto se extiende y se propaga en los equipos humanos de los narcisistas esa mediocridad en la selección en la promoción en las tareas fundamentales que debieran capacitar y promocionar a los mejores y que precisamente garantizan que los que se quedan los que promocionan de los que yo me voy a rodear como directivo narcisista no es de los mejores sino de los peores garantizando por tanto que su seguridad no va a estar en su actuación profesional brillante sino en su sumisión o adscripción personalísima y diríamos hasta perruna al directivo que presenta estos rasgos narcisistas es un problema permítame decirlo porque vivimos en una sociedad narcisista de individuos carentes cada vez más y cada vez más profundamente de autoestima pero que para compensarla se dedican precisamente a camuflar esa falta de autoestima con un comportamiento arrogante prepotente sabelo todo y por supuesto hostigador de aquellos diríamos los mejores entre los recursos humanos que podamos tener cerca del individuo narcisista sí el micrófono me gustaría saber qué opina usted sobre el nuevo despido objetivo por causas organizativas no puede ser no puede ser para algunos psicopatas de estos organizaciones un despido por muy doloroso que sea y una situación de paro no puede ni compararse a una situación de hostigamiento de acoso laboral es una situación dolorosa traumática injusta muchas veces y la adopción de ese tipo de medidas frías que dejan la digamos discrecionalidad a cualquiera de prescindir repentinamente de alguien es algo que se puede debatir yo no voy a entrar en eso porque no es el cometido mío hoy pero voy a decirles que hasta un despido de ese tipo siendo un acto brutal puede ser injusto y dramático para la víctima de él no tiene nada que ver con el continuado y deliberado maltrato durante meses o durante años que puede recibir un trabajador en un entorno inescapable donde tiene que acudir a trabajar y no puede dejar de ir donde tiene que verse sometido a las degradaciones humillaciones vejaciones ninguneo coacciones etcétera de sus acosadores o de su acosador y además donde no puede hacer frente porque no puede responderlas no puede contestar con las mismas herramientas sabiendo que si lo hace su futuro profesional está comprometido o perdido en esa situación continuada a lo largo de meses o incluso de años la indefensión se aprende se instala y el daño psicológico es formidable generándose una situación donde la persona que lo sufre llega incluso a pensar en la posible solución de quitarse la vida sin ningún problema como forma de terminar con un sufrimiento así un despido en sí mismo no es una situación de acoso aunque muchos casos de mobbing terminan con la fabricación de un despido para el cual no había previamente ninguna causa pero que esa causa es creada por la situación de hostigamiento no olviden que el exponer a un trabajador a una continuada situación de imputación acusación de que todo lo haces mal de que no vales de que esto está mal aquello también las imputaciones y las humillaciones y las vejaciones terminan haciendo que el trabajador internalice ese daño y que un trabajador que hasta la fecha no había tenido jamás un problema en su desempeño profesional empieza a estar inseguro dubitativo empieza a tener daños emocionales psicológicos que interfieren en sus relaciones también profesionales con otros y por tanto vamos consiguiendo con el acoso algo que es una profecía autocumplida y es que con el tiempo la acusación mítica central en el mobbing va convirtiéndose en algo real es verdad que con el tiempo las víctimas de mobbing van a presentar un desempeño alterado deficitario tienen problemas de concentración están agotadas no recuerdan no recuerdan con el tiempo usted va a encontrarse con una víctima propiciatoria porque todo está preparado para ahora sí eliminarla limpiamente de la organización y eso es lo que yo califico como el crimen perfecto el profesor Leiman decía que en las sociedades occidentales altamente tecnológicas el lugar de trabajo es el último campo de batalla donde alguien puede matar a otro sin correr el más mínimo riesgo de ser presentado ante un tribunal y es literalmente cierto lo dice alguien que ha tenido que instruir desgraciadamente casos de trabajadores que han terminado quitándose la vida y que esa situación de quitarse la vida era la solución vamos a decirlo a un sufrimiento tan formidable que les ha llevado a esa situación de arrinconamiento y de no poder más terminando quitándose la vida si no se ha sufrido el acoso es difícil entender cómo puede una persona normal un trabajador normal incluso muy válido y brillante llegar a pensar en poderse quitar la vida por una situación de estas uno de esos 42 puntos que usted cita en su libro es vaciar de contenido no dar ovación o decir que todo lo que tú haces está mal y al final hacer un descrito porque se supone que su puesto está vacío de contenido o sea es lo mismo o sea es un primer perfecto así es sí, sí yo prefiero hablar sin el libro porque he visto suena mucho y al final si se oye bien no le ha entendido nada bueno yo quiero decir que yo he sido víctima de sigo siéndolo de acoso laboral lo denuncié en la administración pública prefiero hablar de hecho sí y a ver cuando ha hablado de concienciar pues a mí perdón me gustaría aunque no lo necesite pero para que tenga un caso más en su experiencia pues hacerles ver en el caso de indefensión que nos encontramos a veces tan extrema de que lo denunciamos por ejemplo en mi caso yo denuncio un acoso y en lugar de que la administración pública lo investigue me abren un expediente disciplinario cuando pido por favor que lo investiguen me dicen que lo están investigando en mi expediente disciplinario en el cual no hay ni una sola pregunta referida a la persona que me acosa ni una sola no puedo ir a los tribunales por lo social porque soy una funcionaria pública y se declaran como incompetentes tengo que volver a reformularlo como una vulneración de derechos fundamentales y como un incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales porque yo he pedido o sea yo he ido a una inspección médica en la que me dicen que mi situación psicológica está muy afectada lo suficientemente como para no poder continuar con mis tareas docentes entonces yo siguiendo el protocolo pido que hagan una evaluación económica y psicosocial de mi puesto de trabajo y se miran a hacerla me dan tres perdón seis meses de cautelar apartada de mi puesto de trabajo con lo cual me crean una indefensión total no puedo encontrar testigos a nadie que no los hay porque la mayoría a ver y perdón aquí una incisión en cuanto a usted que decía que podemos hacer pues yo creo que conservar la empatía y la duda de no inmediatamente apilarse a que no es el director todos a lo que diga el director o a lo que diga esa persona con una autoridad de mando es lo que es y lo que dice ese compañero lo que usted dice si el río lleva agua suena o sea conservar esa yo diría la pregunta primera que hicieron de que haría el directivo o los compañeros o que pueden hacer ya no para averiguar que eres el narcisista sino cuando te dicen algo porque yo le llegué a decir a la persona que me acosaba estoy empezando a sentirme acosada no, no, no iba con él o sea aún entonces a partir de ese momento incrementó disculpe es que tenemos muy poquito tiempo entonces perdón hay otra pregunta disculpe le interrumpo es que además tenemos poco tiempo había otra pregunta por ahí sí bueno ya que quería decirte en relación por ejemplo a la compañera cuando sufres el acoso hasta de toda la empresa pues por ejemplo dentro de la rabia y el miedo que eso de experimentar por la persona entiendes un sentimiento una sala de la empresa pues lo que ocurre es que tienes un rencor hacia las personas que te han acosado y ahí encontramos una patología esa patología al final si tú entras que es lo que me ve yo la opción legal que existe aún en España porque tú eres de Suecia y hay impresiones nóricos y ahí dos de tus libros otros de Marifran se que oyen y resulta que cuando llegamos a defendernos encontramos un vacío también en los letrados y ahí es donde empieza el recubín que le llamo yo el documentado no te entiende no te puedes defender y entras en un bucle de recursos de problemas un... bueno ya sea supremo pues al final te vas a llegar a perder todo el ritmo y al final pues bueno te han pasado los cuatro o cinco años de la empresa los cuatro o cinco judiciales y al final esto es un desastre en materia de móvil rige la maldición gitana ¿recuerdan la maldición gitana? sí pleitos tengas y los ganas y los ganas ¿por qué rige la maldición gitana? porque aún ganando como ha dicho usted ahora mismo y también la señora que ha hablado a la que yo no tengo nada más que decir que es exactamente así como ocurre en las administraciones públicas desgraciadamente es así todavía hoy el hecho de que la víctima crea que va a encontrarse con la comprensión para empezar de su abogado usted ha hablado de los letrados que habitualmente rechazan estos casos porque son farragosos porque llevan mucho tiempo porque las víctimas están muy alteradas porque son casos largos juicios de doce trece y catorce horas he tenido yo como perito no hay ningún juicio en la laboral que duerme de doce o catorce horas excepto los juicios de móvil los abogados no los quieren coger los jueces no los quieren juzgar y cuando por fin vamos a decir que usted pueda en un caso muy utópico porque la mayor parte de los casos de móvil no se llegan ni a judicializar y tampoco llegan a sentencias hay antes acuerdos extra digamos judiciales cuando por fin usted gane si es que lo gana su caso si es que finalmente el recurso también sale adelante usted se va a encontrar con una sentencia y va a acudir de nuevo a su organización en la que se produjo el móvil y que se va a encontrar allí de nuevo las mismas características los mismos entornos las mismas dinámicas que le van a producir los mismos efectos y los mismos daños yo esto se lo he explicado a los jueces ya muchas veces en seminarios que hemos desarrollado en el Consejo General del Poder Judicial por tanto no es la judicialización del móvil a la que yo apuesto para nada nunca lo he hecho la resolución de estos casos creo que la legislación debe incorporar los casos de móvil como ilícitos penales y por supuesto sociales y laborales pero no es a golpe de sentencia como una víctima encuentra rehabilitado su derecho por estos problemas que usted comenta y no quiero contarle la situación de desequilibrio de poder de la víctima digamos el trabajador o trabajadora con sus medios económicos sus recursos personales frente a las los medios formidables de una organización no digamos de una administración pública la capacidad y ahora no les quiero contar con las reformas que recientemente se están aprobando en el ámbito judicial la capacidad de hacer frente jurídicamente es prácticamente irrisoria en las víctimas por tanto a qué apuesto yo si queremos erradicar el móvil precisamente a la adopción en las organizaciones de dinámicas internas que impidan la materialización de esto la formación interna de los especialistas no olvidemos que la mayor parte de los casos de móvil ocurren en la clandestinidad sin que nadie sepa lo que está pasando con la distorsión del caso que aparece ante la opinión pública como otra cosa que lo que verdaderamente es y por tanto es normal que lo que han descrito ustedes ocurra incluso con la buena conciencia de un departamento de recursos humanos o de una digamos dirección de una empresa o de una administración pública que cree en buena fe que el trabajador que es víctima de mobbing es que está mal de la cabeza es que es una personalidad conflictiva es que es que pongan puntos suspensivos algo habrá hecho o algo es que explica por supuesto lo que le pasa una vez más en lo que llamamos el error fundamental de atribución esa adopción de políticas de prevención ayuda a que los casos no avancen bloquea que los casos se cronifiquen y finalmente da un mensaje contundente a los que acosan y es que no les va a salir gratis en los casos de mobbing además de la maldición gitana rige un fenómeno extraño un poltergeist que yo llamo que es como los acosadores frecuentemente animan a sus víctimas a denunciarles no porque sean masoquistas sino porque saben que la denuncia obra automáticamente el milagro del alineamiento o realineamiento de toda la organización en favor de quien de la parte acosadora y en contra de la parte reclamadora o denunciante y aparte luego se nutren de técnicos externos que es lo que más sorprende se nutren de asesores fiscales donde las cuentas y la crisis van en su favor y encima pues tienen argumentos para hacer despidos como habíamos dicho anteriormente por causas económicas organizativas o por desproducción y por contra también cuando cae enfermo incluso llegan a manejar a la mutua o incluso por ejemplo delegados de personal que se ponen de su lado que están comprados y que se meten en un bucle que es imposible hablamos de psicópatas que encima saben lo que hacen aprenden aprenden con sentencias aprenden sobre los jueces y que así las hacen muy complejos pero yo sí que pediría a la gente que todos trabajamos con alguien ¿no? que cuando oyen un caso pues que eso que no se apilen hacia el lado del supuesto acosador ni al lado de nadie que intenten intenten escuchar a ambas partes porque lo que ocurre es que se niegan a escuchar o sea tú eres el último mono de la fila y contigo especialmente en la situación de crisis porque yo en mi caso después de 17 años en Gran Bretaña me ingreso a España otra vez a ser profesora funcionaria y entonces me encuentro con una situación en la que la gente hace lo que sea por no perder su trabajo y hay una falta de respeto que yo lo siento muchísimo pero hace 18 años o 19 perdón 20 que fue cuando me marché no existía a ese nivel o sea hay una falta absoluta de respeto al trabajador como compañero más alto por favor sí sí hola bueno a mí no me preocupaba como psicólogo estoy atendiendo desde la clínica o la víctima de acoso en este caso estoy pensando en el acoso escolar pero que es un hermano como tú has dicho en el laboral es que finalmente la mejor respuesta que podemos darle como otro es muy interesante cuando dices rellando victorias y diferentes lados de derrota lo pueden acreditar todas las víctimas que hay en esta sala y eso es totalmente cierto porque parece que finalmente como técnico el mejor consejo que puedes dar es huye huye del torno sabemos que para trabajar los trastornos de ansiedad tenemos que trabajar el afrontamiento sin embargo el sistema opone una resistencia en la envergadura que al final parece que estás intentando que estás contribuyendo a que ese penal ese sufrimiento se alargue cuando el caso existe establece una especie de defensa psicológica intenta y cuando hablamos de menores que están en un entorno como el escolar la simetría en el poder es de tal grado que es indescriptible indescriptible por otra parte además miro pues no quiero sé que no es el acoso escolar a lo mejor el tema de hoy pero me gustaría comentar como en la comunidad existe el plan Breville es un plan que se supone que recoge el protocolo a proceder en casos de acoso escolar y en el caso concreto último que estoy trabajando la propia inspección estaba intentando visualizar a los técnicos del centro para que abrieran simplemente el incidente en el plan Breville que tiene una finalidad estadística entonces muy importante lo que usted plantea aunque sea del acoso escolar no sirve para el mundo del moving laboral pretender que la víctima se defienda por sí mismo puede ser un objetivo muy loable desde un punto de vista del desarrollo de capacidades de habilidades por supuesto el enfrentamiento de problemas de ansiedad en el mundo escolar hay que inmediatamente decir que no enviamos a los niños a una guerra los enviamos al colegio donde hay adultos al mando y lo que ocurre en un centro escolar es responsabilidad de los adultos que tienen la responsabilidad de ese centro no es responsabilidad del niño acosado aprender a hacer frente como frecuentemente es la intervención equivocadísima y revictimizadora de orientadores escolares que plantean la terapia del caso de acoso escolar como la terapia de la víctima que debe aprender entre comillas a defenderse de la horda intenten ustedes aprender a defenderse en un linchamiento y verán lo que es ningún adulto se le ocurriría decir que ante un linchamiento lo que la persona tiene que aprender es técnicas de judo o de artes marciales para hacer frente a los 50 que quieren asesinarla en masa bueno pues esto ocurre habitualmente en los casos de acoso escolar y es inaceptable que todavía hoy orientadores psicólogos que atienden tanto dentro de los centros como fuera en el ámbito privado también a los niños acosados planteen la psicoterapia como un problema de habilidades sociales de la víctima es revictimización secundaria pura y dura pura y dura y esto es una responsabilidad y que debe participar la deontología profesional de nuestra profesión como psicólogos e intervenir ya explicando esto y aclarando esto porque esto produce enorme confusión y por supuesto un sufrimiento añadido ¿qué le dice el orientador escolar al niño acosado cuando le saca de la clase y lo lleva a su consulta lo sienta le hace test etcétera a la víctima? ¿qué le está diciendo todavía sin haber abierto la boca? que el problema es él y que la intervención va a ser sobre la víctima está bien que hay que ayudar porque son niños con estrés postraumático igual que los adultos del móvil pero no olvidemos que el problema no está en la víctima en el sentido que la víctima debe aprender a contener la horda que se abate sobre ella cada mañana o que debe aprender a no tener miedo ante cuando entra en el centro escolar que es un campo de concentración para él sentir todas las alteraciones internas de la ansiedad más bien diríamos del estrés postraumático esas intervenciones son terribles mucho más aquellas que intentan verificar en los niños acosados trastornos de déficit de atención o de la hiperactividad que son verdaderos cuadros de estrés postraumático que cursan con inquietud psicomotora con irritabilidad con pérdida de la atención y de la concentración propios del estrés postraumático no de ningún trastorno interno que el niño victimizado de repente hubiera desarrollado y entonces a esta práctica yo me opongo contundentemente no le quiero contar las prácticas equivocadas de la mediación porque si entramos en esto no terminaríamos nunca así que la última el último FAD la última moda en materia de trabajo de acoso escolar o contra el acoso escolar es sentar a la víctima con sus acosadores e intermediar intentar hacer que se pongan de acuerdo una de las partes quiere destruir a la otra la otra no quiere ser destruida y vamos a intermediar veremos que días de la semana tú te dejas destruir y qué días de esa semana ellos van a parar la conducta de hostigamiento esto que produce risa en el auditorio no vean ustedes el cuadro que significa para un niño de 6, de 7, de 10 años encontrarse con el alumno mediador y en el entorno del orientador y el centro escolar los mismos técnicos de los curados de menores de aquí de la denuncia trabajan siempre desde la mediación claro entendiendo que la medicina es la única vía porque yo entiendo que a lo mejor preventivamente la primera fase cuando un caso de acoso escolar se ha materializado ya no estamos en prevención estamos ante una situación de victimización y aquellos de ustedes psicólogos gravemente responsables de lo que ocurre que practiquen la mediación no digo si es su caso no lo sé están incurriendo en una victimización secundaria porque están obligando a ponerse de acuerdo a un niño que lo único que no quiere es ser destruido con sus acosadores que lo único que quieren es ridiculizarlos burlarse de excluirlos hostigarlos y no cabe la mediación porque sencillamente ni en el acoso escolar ni en el moving laboral estamos ante un conflicto no es un conflicto y como no es un conflicto no hay mediación posible puede ser que hubiera un conflicto en el origen si yo no me llevo bien con usted por la razón que sea yo soy su jefe quiero ponerme de acuerdo con usted en las vacaciones y usted no quiere las vacaciones cuando yo se las ofrezco ese conflicto que lo es hasta ese momento puedo yo intentar terminarlo destruyéndolo eliminándole a usted a partir de ese momento ya esto no es un conflicto estamos ante un proceso de victimización y desde ese momento ya la mediación no cabe porque ya el objetivo mío no es que usted tome las vacaciones cuando yo le digo o lleguemos a una mediación de si es en julio o en agosto lo que usted busca es no ser destruida y lo que yo busco es eliminarla a usted de qué manera mediaríamos ahí esto lo entiende cualquier adulto debería entenderlo cualquier orientador pero es más fácil mantener el estatus quo vigente escolar o laboral y ficcionar como que estamos haciendo algo cuando no estamos haciendo nada la única protección efectiva de los niños acosados consiste en identificar a dónde están y dónde están sufriendo esos cuadros de acoso y contener las conductas de los acosadores que por cierto ocurren en un centro escolar no ocurren en medio de la naturaleza donde hay adultos al cargo y al mando y por supuesto proteger ese derecho fundamental de un niño hay que decirlo a acudir al colegio libre de violencia parece mentira tener que recordarlo y sancionar a los acosadores porque si no se contienen esas conductas estamos dando el mensaje de que se toleran y esa tolerancia a cero es imprescindible el enviar el mensaje de la mediación coloca en igualdad de condiciones morales una situación inmoral donde uno es agresor y el otro es víctima validar esa situación de inmoralidad en una igualdad en una simetría que es falsa significa ponerse del lado de una de las dos partes adivinen de cuál de las dos partes que es una personalidad conflictiva claro es el error básico de atribución es encontrar rasgos disposiciones actitudes en la víctima que expliquen el por qué es victimizado porque mire usted aunque yo fuera una personalidad conflictiva no lo soy porque soy víctima de mobbing y tengo irritabilidad y no he dormido en no sé cuántas noches y no puedo vivir y tengo la sensación de que me muero a chorros bueno muy bien aunque yo fuera una personalidad conflictiva eso de qué manera válida que alguien me maltrate en el trabajo de qué forma eso explica moralmente la conducta del acosador me lo quiere explicar alguien y estas atribuciones son muy habituales y por tanto en el mobbing grave peligro es de atribuir el efecto del mobbing invirtiendo causa y efecto el daño psicológico que genera el mobbing que produce la ficción de validar la acusación mítica que es que la persona está mal es alterada es conflictiva lo mismo que el niño acosado es que no sabe hacer amigos es que no se integra en el grupo cómo se va a integrar en un grupo que lo está hostigando es que no sabe pasar las bromas es que se lo toma todo a la tremenda oiga es que no hace el corro de la patata con los acosadores en el patio quién puede exigir eso moralmente a un ser humano hace falta una ignorancia formidable técnica y digo me refiero a la técnica psicológica para seguir haciendo lo que se está haciendo sí sé que las consejerías lo hacen aquí en Valencia en Madrid en todos los sitios que es intentar tapar el dato cuando nosotros en 2007 arrojamos al mundo el dato del acoso escolar en España recibimos la mayor persecución profesional que jamás ha recibido mi equipo porque el acoso escolar es mucho más peligroso que el acoso laboral porque es donde empieza todo y conviene tapar muy bien las cifras ¿por qué? porque las cifras son escandalosas señoría claro que sí hay una hipocresía en la que se admite y se hagan un plan y se admite un protocolo de actuación pero sin embargo se resiste a abrir nuevos casos porque entonces tendríamos que actuar otra moneda porque constarían las estadísticas porque olvidaríamos que la realidad es la que es es decir exactamente eso es decir el síndrome que lo hemos esto ya tiene nombre lo hemos bautizado está en nuestros libros síndrome de negación institucional ante la violencia todas las instituciones niegan que tengan casos en su seno reconocen abiertamente que es un problema muy extendido muy habitual que afecta a mucha gente pero siempre está enfrente el problema ¿por qué? porque es negación también los seres humanos lo hacen o lo hacemos el mecanismo de negación es un mecanismo de defensa lo sabemos los psicólogos el problema de la institución es que no puede permitirse el lujo de simular que no pasa nada no midiendo sofocando las denuncias amenazando a los padres de los niños o a las víctimas con que se denuncian va a ser peor o incluyendo la revictimización secundaria de niños y familias que se atrevan a reclamar mire usted un derecho fundamental que es a no ser hostigado en el centro escolar donde yo estoy claro que es un derecho fundamental reconocible ¿verdad? muchas gracias muchas gracias muchas gracias Iñaki creo que ha sido una charla densa constructiva y que ha dado lugar también a un diálogo bastante vivo y bastante interesante muchísimas gracias esta es tu casa cuando quieras aquí nos tienes gracias a ustedes por su presencia gracias aplausos gracias